Muchas gracias, Sr. Robert. Vamos a estar en la música más siempre. Otra vez a todos. Muchas gracias. Que comience la música y les prometí una canción a ver si les puedo cantar la canción hoy. Un momento, por favor. La señorita Leti Valadez nos dijo que cantaba mejor que hablaba español y no se nos va a ir hasta que oigamos esa canción. She said that she could sing better in Spanish than sing the language. So, if you ever come and let me go on to a few minutes, I promise, it will always be in Spanish. Thank you. No. Yeah. Yeah. Again, there's five seguro you're a great You're welcome. It's great. It's great. y 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